Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Kandiyaman y Demet Ozdemir, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. Gracias. Se llevaron a la pareja favorita de todos, y bueno, luego los elogian al cielo, luego al suelo con cara. Decide tu relación con ellos. Y luego la nuestra y la tuya. Nos insta a no ofender sus sentimientos y actitudes, pero usted mismo dice cosas tan desagradables sobre ellos. Y sobre Demet. Algo después de N309, olor a fresas, etc. Antes de la filmación del RP, no hubo aplausos, gritos atragantados, sobre el juego de Demet. Y fue RP, solo el juego con un actor como Kand la ha llevado a tales alturas. Y luego inmediatamente recordó todo, se volvió reconocible. Ya es seguro que habría otro actor, no se habría dicho una palabra sobre ella. Pasaría desapercibido, como siempre. ¿Y tus palabras Santa Virgen de Estambul se refieren a quién? Con su traducción, pude aplicar a cualquiera. Pero si se trata de Demet, entonces no hagas reír a la gente. Todo el mundo conoce muy bien sus novelas. Y Kahn, no importa cuán triado suene, Dios lo supone. Él es ante todo un hombre. Y déjalos en paz con tus conjeturas ya. Ellos mismos lo resolverán. En realidad, antes de Tazka, la llamaban la reina de las comedias románticas. Y en segundo lugar, más tarde protagonizó la exitosa serie de televisión House, la exitosa película Tactics y otra serie de televisión Entre el Mundo y Yo. El Verdi ha terminado hace mucho tiempo, cada uno de ellos tiene su propio camino. Y sobre su vida personal hay un buen proverbio, sin conocer personalmente, no juzgues públicamente. No discutiré contigo sobre las carreteras. Pero no es necesario denigrar al otro a expensas de uno. Si miras, los dos son buenos. ¿Qué blogger no miras, lees mucho? Y deja que naden en la vida lo mejor que pueden. Y podrías pensar que se conocen personalmente y se dan la mano, así que convénceme, solo te estaré agradecido. Repito una vez más, no me gusta cuando menosprecian a uno a costa del otro. Así que es por esto que no juzgo la vida personal de personas que no me son familiares por los chismes de los bloggers que ganan dinero con las noticias calientes. En cuanto a Demet, solo lea las reseñas de los colegas que trabajaron con ella. Por cierto, había muchos de sus colegas en su boda, incluidos socios en serie, por ejemplo, Viran Tunza, Furkan Payali, y Brahim Sheikol. Realmente me sorprendiste. Se olvidaron denumerar a las mujeres. Lo sé, vi el video, al igual que tú entonces no está nada claro lo que pretendé. Este canal es cercano a Demet, elogiando a Demet, publicando piezas retocadas de Demet con Can, juntos, mentiras, noticias falsas, aunque no tienen nada en común con Demet, desde el final del rodaje de Erli Verde, eso es durante años. Demet, eres una persona maravillosa. No importa lo que todos digan de ti, ten confianza en ti mismo y te deseo mucho éxito, mi amor. Esto va a volver a pasar, al principio el santo Can estaba parado, este viola tampoco daba nada bueno, y más aún, había que poner a Demet en este el turco en lugar de este italiano. Can necesita a Demet, ¿por qué los vinieros de Demet por todos los fracasos de Can? Espera que ella no juegue cuner en ninguna producción. ¿Cómo puedes calumniarla y arrojarle barro constantemente? Dale tranquilidad a esta chica. Tal vez estas bajas calificaciones se deban al hecho que ella tiene socios poco interesantes. El resto de ellos no han sido nada en común durante mucho tiempo. Todos han seguido su propio camino, y cada uno trabaja para su propia opinión y éxito. Este canal se paga para empañar el nombre, y la imagen de un buen actor como Can Yaman, que no necesita que ningún actor o actriz tenga una calificación alta en su carrera. Ya es una estrella mundial. Basta de propaganda contra Can Yaman. Es una persona muy engreída para pensar que es la gurú de la moda, de las relaciones amorosas, de las relaciones públicas, de la actuación, que conoce en el alma a Demet a quien critica constantemente sin grandes y sus fans por supuesto, pero eleva a Can a la categoría de cielos como si fuera un santo, etc. No, Demet no es la razón, es culpa de sus fanáticos obsesionados y obsesionados. Quien compara a todas las mujeres que trabajan con Can con Demet, ninguna es lo suficientemente buena. Afirman que todas las mujeres imitan a Demet en todo, desde la ropa y el cabello hasta los movimientos y la actuación. Lo cual no es cierto. ¿Por qué imitarían a Demet de todas las mujeres del mundo? Dios mío, Demet es un gran don nadie cuando se trata de íconos de la moda. Y hay muchas actrices para imitar que son cien veces mejores que Demet. Sus fanáticos no pueden soportar que Can trabaje con otras mujeres, aterrorizados de que tenga una mejor química con otra persona. Que resulta que tiene con Francesca Chiemi. También con Ozge Gurel. No es de extrañar que Can no quiera que lo vean con ninguna mujer en privado, todos hemos escuchado lo que les pasa a quienes han estado cerca de él. Seguido, amenazas de muerte y recibido mucho odio. Todo porque los fanáticos están muy decepcionados de que él no esté enamorado de Demet, fanáticos que creen que pueden controlar la vida de otra persona. Es absolutamente una locura. Atacaste así cuando escribieron todo cuando Demet se casó. Todo tipo de maldiciones que la mujer sacó de comentarios rencorosos ciertamente no son sus fans de Beck Can. No me gustó que alguien dijera que eran fans de Can. No, no ataqué cuando Demet se casó. Aunque no me gusta, siempre les decía a las personas que escribían comentarios maliciosos sobre ella, y augusan que es su elección casarse con él, y que no es asunto de nadie más con quien se casa. También les dije a aquellos que escribieron tanto odio sobre augusan que todo lo que saben sobre él es lo que han escuchado, y leído sobre él y que Demet lo conoce mucho mejor que cualquiera de sus fanáticos. Si tienes que culpar a alguien yo diría que Can debería hacer mucho de mi culpa porque no es culpa de nadie sino de sus malas elecciones que hizo. Lamentablemente al final te regresa la cuenta con los intereses si no sabes cómo usar tu cabeza, y dejar que otros te manipulen y simplemente culpar a Demet es absurdo. Él no la culpó, bcs es un caballero. Tal bcs o significa su sincera afirmación sobre el impulso sexual de Demet, calificándolo. Su libido estaba al máximo y tenía razón. Can nunca ha dicho que estaba enamorado de ella, eso es lo que dicen los fanáticos elementales y de mente estrecha de Demet. No puedo aceptar si un hombre que es colega de una mujer, y actriz que lo apoyó durante todo un año como dijo para todos los rodajes y premios, se vuelve hacia ella diciendo que tenía mucha libido hacia él, ¿eso te parece respetuoso? Aunque fuera cierto tenía que responder diferente y tener respeto, porque lo que hacían dentro y fuera del escenario lo hacían juntos así que a lo mejor él también se había vuelto loco y esa libido era mutua, pero como el señor Yaman habla tanto de respeto x mujeres les causó mala impresión, y fue muy superficial entonces el apelativo de mujeriego es consecuencia de lo que transmito aún con esta afirmación porque fue superficial y ya, si de verdad se le tiene respeto a todas las mujeres ella también lo es, y merece respeto de él y de los demás porque es un ser humano aunque quienes lo ofenden ciertamente no son solo celosos, y obsesionados con él queridos amigos que muestran amor por Can Yaman y Demet Özdemir, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, a medida que recibamos noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos videos activando las notificaciones, manténgase saludable a Dios. ¡Suscríbete a nuestro canal!